Buenos días, mientras llegamos a la ciudad de Teruel, que en esta época del año de otoño avanzado, frío, está preciosa, os voy a dar un poco de consejo. Es importante llevar las ruedas de nuestra silla de ruedas a punto, pero a veces, cuando todo falla, es importante llevar recambio de cubiertas. Entonces, ¿nos podemos pensar que las cubiertas de nuestra silla de ruedas son estándar? ¿Y si no lo son? ¿Y si pinchamos, no lo podemos reparar y resulta que no encontramos cubiertas? Bueno, pues yo lo que he hecho ha sido pedir a Quickie Wager, que es la marca de mi silla de ruedas, dos cubiertas, una para llevarla siempre en la mochila y la otra para llevarla en la cuantera del coche. De esa forma, estaremos cubiertos en cualquier situación. El próximo día, otro cojo. Cojo consejo. Cojo consejo. Cojo consejo. Cojo consejo. Puedes continuar viajando conmigo a través de mis redes sociales.